¡Adiós San Judas Tadeo! La gracia yo te doy, porque tú me has ayudado en mi grande aflicción. Te pido hoy San Judas, te vine a sentar, mi humilde y ofrenda que pongo ante tu altar. Te lleno yo divino, amor esperado, te puedo yo mirar, junto contigo. ¡Adiós por siempre! ¡Adiós! ¡Adiós todos los vamos! ¡Adiós San Judas Tadeo! ¡Adiós San Judas Tadeo! Te pido hoy San Judas, te vine a sentar, mi humilde y ofrenda que pongo entre tu altar. ¡Adiós San Judas Tadeo! La gracia yo te doy, porque tú me has ayudado en mi grande aflicción. Te pido hoy San Judas, te vine a sentar, mi humilde y ofrenda que pongo entre tu altar. Yo te ofrenda, mi pobre corazón, para que tú lo llenes de tu divino amor. ¡Adiós San Judas Tadeo! La gracia yo te doy, porque tú me has ayudado en mi grande aflicción. Te pido hoy San Judas, te vine a sentar, mi humilde y ofrenda que pongo ante tu altar. ¡Adiós San Judas Tadeo!